Recibir la pañoleta azul es siempre motivo de alegría para niños y niñas. Significa añadir un toque de distinción y belleza al uniforme escolar que están creciendo en estatura y saberes, que han escalado un nuevo perdaño en esa meta de convertirse en personas de bien y que ahora asumirán nuevas responsabilidades como miembros de la Organización de Pioneros José Martí y el Movimiento de Pioneros Exploradores. Con la presencia de José Lorenzo Rodríguez, primer secretario del partido en el territorio y las principales autoridades del gobierno y educación aquí, 87 estudiantes de primer grado del semi-internado Ernesto Che Guevara de la Cerna, lucieron por primera vez su pañoleta azul en el acto municipal de ingreso a la OPJM que devino homenaje en el aniversario 56 de su muerte al guerrillero heroico para quien en este centro que lleva su nombre hay una recordación diaria. Música, baile, poemas, la compañía de sus personajes infantiles favoritos, demostraciones de primeros auxilios y de otras habilidades de pioneros exploradores, compartir su pañoleta con quienes trabajan por su bienestar, fotos, abrazos, lágrimas de emoción, orgullo y mucho azul, marcaron este importante acontecimiento en la vida estudiantil de los más pequeños de casa donde estuvieron acompañados como siempre por padres y maestros. Julián Calaña, Isla Visión Ahorita, Isla Visión Ahorita, Isla Visión